La Delegación de Medios de Comunicación 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 La Delegación de Comunicación La Delegación de Medios 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 de Comunicación sino también con Dios. Ese día fue un fin de semana, un fin de semana lleno de mucho dolor, lleno de mucha tristeza, de angustias, de mucha soledad en el interior, pero al mismo tiempo fue el momento de vivir lo que es la transformación de todo ese sentimiento que estaba en toda mi parte interior a lo que es la transformación hacia el amor. Fue ese momento el poder vivir, el poder estar ahí en urgencias, el poder acompañarla, el poder reconocer cuál era la experiencia que se estaba viviendo, pero también fue el poder orar, orar durante todo ese tiempo sin importar las circunstancias sin importar la realidad en la que se estaba viviendo en ese momento, pero más allá también fue poder sentir y experimentar el acompañamiento de toda esa comunidad que estaba con nosotros acompañándonos en la oración. Y ese momento también fue poder vivir esa transformación hacia el amor cuando escuché por última vez su voz y su voz me dice, oye mami, los vestidos blancos que yo estoy viendo son tan bonitos que no sé cuál voy a escoger. Justamente en ese momento, en ese momento tan difícil a nivel médico y de que todo el mundo vivía como en carreras, mi interior inmediatamente sintió y empezó a comprender que ella ya había iniciado el camino hacia el encuentro con Dios. Fue empezar a darme cuenta de que ella había tomado una decisión junto con su Padre Celestial y que yo no tenía nada que hacer ahí. Yo no podía hacer absolutamente nada más que empezar a amar ese momento y a empezar a empezar a vivir el desarrollo de ese amor que se había empezado a construir entre la hija y el Dios Padre. Tal vez en ese momento yo no lo entendía como lo estoy entendiendo en este momento, que es lo que nos lleva a vivir la belleza en la no belleza. Es poder vivir esa belleza del amor de Dios en el cual él estaba llevando a su hija amada a su presencia, pero en la realidad como tal estábamos viviendo una situación de dolor, de tristeza y de un desprendimiento físico supremamente fuerte. Pero es ahí donde se puede vivir lo que explica Santa Teresita del Niño Jesús, quien nos habla de lo que es la divina esencia y dice así. Todo lo que Dios mira lo embellece y cuando nosotros miramos con la mirada de Dios, embellecemos todo lo que miramos. Sin desconocer la realidad, sino centrada en la verdad, reconocemos que detrás de toda no belleza resplandece la pura, hermosa, divina esencia. Y es que por fe, todo ese proceso doloroso y difícil que vivimos en ese momento, se me pudo regalar la gracia en todo mi interior de poder tener la tranquilidad de acompañarla hasta su último momento. Y ahí fue donde recibí la gracia de lo que es la paz interior, la serenidad para saber obrar y pensar en el amor puro que existe entre ese ser que se estaba entregando y donando por completo y en la relación directa con Dios. A raíz de este encuentro, a raíz de este proceso, de este momento, se vienen todas las experiencias posteriores en todo mi proceso de duelo. Y una de las primeras experiencias fue hacer uso de las herramientas que hay a nuestro alrededor. Pues resulta que yo caí en depresión, en mucha tristeza, en ganas de no querer vivir, de no seguir adelante. Pues mi motivo de vida, mi propósito de vida se había ido, se había terminado, no tenía que agarrarme en este mundo. Y fue ahí donde empecé a hacer uso de todas las herramientas que tenemos en nuestra área de salud. En algún momento estaba leyendo la palabra de Dios y fue lo que me llevó a hacer y aceptar que necesitaba esa ayuda. Y dice Eclesiásticos 38, 2 y 4, el médico recibe su ciencia de Dios, el hombre prudente no lo desdeñará. Así que a raíz de esta palabra que empezó a resonar en todo mi mente y en mi corazón, acepté la terapia de apoyo a nivel de psicología con una experta en duelo. Y todo el apoyo a nivel psicológico también de varias personas que son muy, muy cercanas a mi corazón. Junto a este apoyo psicológico también recibí apoyo psiquiátrico y en su momento recibí un apoyo de medicación. Esta medicación en su proceso inicial hizo todo el proceso de hacer la estabilidad a nivel y regulación del sueño. Y de todo mi sistema emocional para poder, poder otra vez volver a que mi estado físico pudiera tomar otra vez la fuerza. Porque la debilidad y la fragilidad física en ese momento era muy alta. Por eso, si tú en este momento estás viviendo alguna situación, no solo de duelo, alguna situación donde estés con estrés, donde tu estado emocional se altere, todo este proceso requiere un apoyo, un apoyo de esas otras personas que conocen, que tienen herramientas para ayudarte a salir adelante. No lo dudes en buscarlo porque es muy importante. Pues en este tema como tal de la salud mental tenemos que aprender a volar. Como dice Richard Bach en su libro, sobrevivimos porque no perdemos tiempo en los temores, en las preocupaciones y en los prejuicios. Así que si tú en este momento necesitas ese tipo de ayuda, no lo dudes, no tengas miedo, no te angusties y no pienses en el que dirá. Pero eso sí busca a aquellas personas que también tengan esa vida en la fe para que te sepan orientar, para que te sepan entender. Y gracias a que esas personas estaban dentro de esa experiencia de fe, pudieron entender mi forma de pensar, pudieron entender esa forma en la que estaba sintiendo y pudieron entender mi fe, mi creencia y con eso me llevaron al siguiente punto y es vivir el aquí y el ahora. Vivir el hoy como tal es algo a lo que ellos me retaron todo el tiempo. Pues a raíz de todo esto pude darme cuenta, no solo en lo que se experimentaba en las demás personas, sino en mi experiencia propia, en mi sentir interior propio, que Dios no solo llama a los ancianos, sino que también puede llamar a los más jóvenes. Y a raíz de esta situación comprendí que es que la hora, el momento, el lugar de la partida se da es cuando la persona ha logrado alcanzar su propósito y ha logrado hacer su misión divina en este mundo. Y es por eso que al comprender esa parte, empecé a vivir en el lema de Santa Teresita del Niño Jesús, que dice, Santa Teresita, mi vida es un instante, una efímera hora, momento que se evade y que hoy es veloz, para amarte, Dios mío, en esta tierra no tengo más que un día, solo el día de hoy. Por eso mi lema en este momento es eso, solo por hoy no voy a sobresforzar todo mi ser interior, solo por hoy voy a permitir sentir mi dolor como lo estoy viviendo, solo por hoy voy a comenzar a buscar las herramientas para sanar, solo por hoy me voy a volver a levantar, solo por hoy voy a dejar de llorar. Y así, el solo por hoy me ha ido enseñando que no importa si hoy caes, no importa si hoy no lo logras, pero el mañana será esa nueva oportunidad que tienes para volverle a decir a Dios sí, para volverle a decir a Dios, solo por hoy Señor vuelvo a empezar, porque el amanecer es eso, una nueva oportunidad para volver a empezar. Por eso esta herramienta como tal no se aplica solo al duelo, sino a cualquier etapa de tu vida, cualquier situación de tu vida. En cada día que tú te levantes, dile a Dios, solo por hoy Señor voy a volver a hacer eso que tanto necesitas hacer para seguir avanzando, para seguir creciendo. Y esa raíz de que vivo el solo por hoy, y el mañana es otra nueva oportunidad, me ha permitido experimentar esa parte interior de no recargar todo mi ser con sentimientos de culpa y poder vivir todo lo que soy, lo que siento, lo que hago en el amor de Dios, pero a través de la realidad de mi humanidad, sin ser más de lo que realmente soy, solamente es dar lo que soy con lo humana, con lo frágil y con lo imperfecta que soy. Pero en el momento en que yo empiezo a tratar de trabajar en el solo por hoy, vamos a vivir por hoy, este es el esfuerzo que haré hoy, pues se viene esa situación en el que cuando la persona ya está ausente, pues te invade toda la vida los recuerdos y empiezas a vivir esos recuerdos de su ausencia, de que reía, compartíamos, estábamos juntas, que nos amábamos mutuamente de una manera grande, pues empieza el corazón a sentirse triste, a sentir soledad y esa ausencia se empieza a hacer mucho más fuerte. Y justamente ahí es donde mi psicóloga de duelo me enseñó una herramienta súper hermosa y importante, la que ha hecho que todos esos momentos de dolor y de tristeza, de llanto, por la ausencia en los recuerdos, se transformen en este momento en momentos importantes para el desarrollo de toda mi vida. Y es que cada vez que yo tengo un recuerdo de ella, lo primero que me pregunto es, ¿qué me quisiste enseñar en ese momento, en el momento del recuerdo? ¿Y cómo debo usar ese aprendizaje hoy? Cuando yo empecé a hacer eso, empecé a usar esta herramienta justo el primer día que volví a mi empleo. Ese día de trabajo, lo primero que recordé es que ella es una mujer llena de sonrisa, de alegría, que a donde llegara lo invadía absolutamente todo con ese carisma de alegría que ella tenía. Mi corazón se sintió muy triste porque yo realmente no quería sonreír ni quería estar alegre, pues estaba triste porque ella no estaba. Pero al ver llegar a cada uno de esos pacientitos, porque yo trabajo con niños muy pequeños y niños que llegan en su amor y en su inocencia con esa sonrisa grande, recordé una frase que ella había tomado de Sor María de Jesús Crucificado, más o menos dos meses antes de su fallecimiento, y esa frase dice, estén siempre contentos. Cuando esa palabra, esa frase como que retumbó en mi mente, inmediatamente comprendí lo que dice Primera de Corintios 16, 14. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Y es que solo el amor es lo único que te puede llevar a sanar. Y aquí es donde se planta mi meta, porque mi meta es poder llegar al cielo. Mi meta es poder llegar allí donde está ella, poder vivir en la eternidad junto a ella. Y por eso es que debo obrar en el amor. Por eso es que debo tomar todo este dolor, todo este sentimiento, todo ese proceso que me llevó a vivir su partida en una bendición, en reconocer que es una gracia que Dios me está regalando para hacer mi purificación y así poder alcanzar a esa meta, que es poder llegar allí a donde ella está, a compartir con ella, para poder también poder traspasar esa puerta y poder llegar en ese momento y servirle a Dios eternamente junto a ese ser que me dio alegría, que me dio felicidad, que me enseñó muchísimo y ahora sigue siendo el motor de mi vida para seguir adelante. Cuando esto pasa, cuando yo entiendo que es solo por amor y es en el amor que yo debo seguir obrando, que yo debo seguir haciendo todas las cosas a pesar del dolor que llevo por dentro y que ese dolor y todo ese sentimiento interno me lleva a hacer la purificación, pues es cuando empiezo a vivir lo que es la esperanza. Tener esa esperanza de que estamos juntas antes, ahora y siempre, de que siempre vamos a estar juntas. Y lo aprendí en la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía, por fe, es ese lugar donde yo creo, donde yo confío que se da nuestro encuentro cada vez que yo llego a la Santa Eucaristía, porque estoy segura y mi corazón siente de que en la Eucaristía se cumple esa palabra que hay en el Apocalipsis, donde se da el ritual de la Corte Celestial y se da la comunión de los santos. Por fe, es que el amor puede trascender toda esa presencia física de tu ser amado y llevarlo a todo ese interior espiritual, a lo más profundo de ti, hacer que esa parte del yo íntimo empiece a vivir esa comunión dentro de la Santa Eucaristía. Y por eso, cuando se llega a ese momento, cuando tú logras sentir como dentro de la Eucaristía, esa unión espiritual con esa persona que no está en carne y hueso aquí, pero sí está en espíritu a tu lado, te das cuenta de que ya que viva o no, pues va a perder esa importancia. Y por fe, entonces se da eso que es el amor y el amor que pone el sello en tu corazón. Como dice Cantares 8.6 Y es que la Santa Eucaristía es donde se puede vivir lo que se da, lo que regala la oración, la sanación, la restauración que la oración te regala. Y junto a la Eucaristía también esa oración en comunidad, el darte cuenta de que tú no estás sola. Está bien que te sientes abandonado, que sientes tristeza porque hay una ausencia, pero esa oración de comunidad te sostiene, hace que tú sigas adelante y que cuando a ti se te acaben las lágrimas, son ellos los que lloran por ti, que cuando tú ya no tienes ganas de seguir adelante, ellos siguen orando para que tu espíritu vuelva a tomar las fuerzas y puedas seguir adelante. Y por eso, gracias a la Santa Eucaristía, al convivir en comunidad, al seguir en oración, al no desfallecer, al no en ningún momento reclamarle a Dios, hacerle esa crítica de por qué te ha arrebatado algo, sino reconocer que absolutamente todo le pertenece a Él, pues te das cuenta que todo es absolutamente por gracia de Dios. Y es que por gracia de Dios, puedo decir que soy la madre, porque no voy a dejar de ser madre nunca, de una persona, de un ser que está lleno de la presencia divina. Y es que solo por la gracia de Dios, ella puede ser mi maestra de vida. No solo en el tiempo de vida terrenal, porque me enseñó muchas cosas cuando estuvo a mi lado, sino que también sigue siendo mi maestra de vida en este tiempo, en su vida eterna. Porque todos los días, cada vez que recuerdo algo, sigo haciendo el ejercicio. Así que todos los días sigo aprendiendo de esa pequeña, de la princesa de mi corazón. Y solo por la gracia de Dios, puedo ver la muerte como la puerta para entrar al cielo. Como dice Pablo Domínguez, Pablo Domínguez es un sacerdote que murió en la cima de una montaña, celebrando la Eucaristía. Y él decía, La muerte es la puerta, y lo importante es lo que hay detrás, la vida eterna. Tú y yo estamos hechos para algo más, algo más grande de lo que realmente estamos aquí. La vida terrenal no es el único, no es el fin, no es para lo único que estamos creados. La vida terrenal es una pequeña escuela donde estamos aprendiendo para luego poder llegar a esa presencia de Dios y servirle a Él de manera eterna. Y por eso, por eso es que sigo aquí, por eso es que sigo en todo este proceso, porque en algún momento también voy a querer cruzar esa puerta para poder tomar esa vida eterna y estar junto a ella. Y es ahí que en el amor es donde busco todo el tiempo seguir entregando lo que soy, seguir dando lo que tengo, seguir en mi empleo, seguir donándome, seguir sirviendo, seguir predicando, seguir contando mi experiencia para que muchas otras personas también puedan llegar a ver eso que dice Santa Teresita del niño Jesús, la serenidad que brinda la confianza en el cielo es la fe. Y recuerda que solo por la fe es que nosotros podemos seguir creyendo. Es a través de nuestra fe que esas personas que ahora están en la presencia de Dios pueden seguir a nuestro lado, acompañándonos siempre, trabajando junto a nosotros, guiándonos y enseñándonos. Por eso en este momento voy a pedirte que en el lugar donde tú estás, te dispongas, te pongas muy cómodo y vamos a decirle al Señor que le damos gracias. Gracias por regalarnos este encuentro, gracias por permitirnos sentir su amor en nuestro corazón, gracias porque ha permitido que cada uno de nosotros reconozca y aprenda un poco más de su amor, de su misericordia, de su presencia. Que sea Dios el que nos siga abriendo el corazón, nos siga regalando la gracia para poder abrir nuestra mente, todo nuestro ser, a reconocer las necesidades que hay en nuestro interior y así poder vivir cada una de estas herramientas. Reconocer que necesitamos ayuda profesional, reconocer que necesitamos aprender, que necesitamos sanar. El Señor nos regale la gracia de poder reconocer que todo es bajo su amor, bajo su bendición y bajo su misericordia. Siendo así, te doy gracias por habernos acompañado en este día, te doy gracias por estar a nuestro lado y por seguir siempre cada una de nuestras predicaciones y cada uno de nuestros compartires dentro de la página. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.